Metemos en el mundo de los deportes y lo decíamos hoy más temprano, encuentro de hockey sobre césped en el Club Instituto. Allí está Diego Separo. ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien? Lisandra, Pablo, vuelve a mediodía. Estamos aquí en el Club Instituto de Paraná porque es una jornada realmente muy especial. Encuentro de hockey sobre césped para menores. Vamos a conocer un poquito en profundidad de qué se trata y también vamos a hablar con los protagonistas, con las jugadoras que están en este momento disputando distintos encuentros. Pero primero, Sebastián Benítez, que es el coordinador, nos va a explicar un poquito de qué se trata todo este encuentro, todo esto que vemos aquí. ¿Cómo estás, Sebastián? Buen día, Diego. Hola, ¿qué tal? Primeramente, gracias por haber venido a ayudarnos a cubrir este evento, que para nosotros es un honor tenerlos ustedes acá. Este evento se hace porque estamos cumpliendo el aniversario de 80 años del club y como parte de esto vamos a hacer un evento a nivel provincial de hockey. O sea que el área de hockey estamos sumando para el cumple del club. Bien como lo dijiste vos, es un encuentro de formativas, niñas de 6 años a 12 años, que vienen de la costa del Río Paraná. Tenemos gente de varias ciudades aquí de la costa y la verdad que es un encuentro muy lindo, con más de 150 jugadoras que presenten. Y bueno, la cantidad de padres que han apoyado, que también para nosotros es re importante, cuando que además también es nuestro primer encuentro organizado como el Club Instituto. Así que la verdad que es un honor para nosotros. Y sin los papás, que no han colaborado, sin el presidente y la comisión directiva de él, sería imposible hacer esta clase de eventos. Bueno, imagino que satisfacción al ver lo que hay acá, ¿no? La cara de las chicas también. Sí, sí, ellas es toda alegría, ganan, pierden, empatan, es lo mismo. Más, por ahí una niña se golpea y todo el equipo para para atenderlos. La verdad, esta clase de eventos no solamente forma deportistas, sino también forma buenas personas, que es lo más importante en el deporte. Bueno, veo medallas, trofeos por ahí, ¿todos se llevan algo? Sí, justamente, una de las iniciativas nuestras fue que se le va a dar a las 150 jugadoras, se le va a dar un presente a cada jugadora para que se lleve a su casa, y también se le va a dar un trofeo para cada institución. La idea es justamente que esto sea algo, que sea una fiesta y que cada uno se pueda llevar algo de este evento. Bueno, Sebastián, te liberamos porque ya, mirá, ya vienen a buscarte acá, así que te liberamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables, gracias. Bueno, Sebastián Benítez, coordinador, y ahora vamos a hablar con Sergio Martínez, que es el presidente. Primero, felicitaciones por el aniversario. ¿Cómo está viviendo esta jornada? No, la verdad que muchas gracias. El aniversario va a ser en noviembre, en el marco de todo lo que es este año. Las actividades que se están desarrollando acompañan a lo que va a ser la celebración de nuestros 80 aniversarios para diciembre, que va a ser lo que está programada la fiesta, ¿no es cierto? Muy feliz por lo que los papás y la parte de la comisión de hockey ha desarrollado, ha llamado a distintos profes de distintas localidades y todos han respondido muy alegremente, en un lindo marco, sabiendo que es un deporte nuevo para nuestra institución, que se ha venido desarrollando desde el año pasado. Ya sumamos casi 120 chicos, así que junto con otros deportes que hemos agregado a nuestra cartera deportiva, venimos bastante firmes en ese sentido. Aparte de las obras que estamos tratando de llevarle, porque... Hay mucha vida, ¿no? Se está viendo mucha movida, mucha gente en el club volvió a ser popular, ¿no? Se ve mucho movimiento. Volvió la familia y la familia trae más familia y se sienten cómodos estando en el club. Hoy, como te lo dijo bien el profe y es uno de nuestros lemas, el club está para formar buenas personas. O acá venís a veces con una idea individual y como tenés que trabajar en grupo, te vas ayornando a lo que es el grupo y terminás siendo buena persona tanto para el grupo como para la sociedad. Bueno, Sergio, el Club Instituto, la última, ¿qué es? ¿Qué significa? El Club Instituto es familia, es una alegría, es el azul corriendo por las venas de los chicos y es verlo, que salgan contentos y vean que hay otra posibilidad de la sociedad que te hace feliz. Muchas gracias, ¿eh? No hay por qué. Hasta luego. La palabra, la palabra. Sergio Martínez, presidente del Club Instituto y vamos a conocer las protagonistas. ¿Lo decía? No se vayan. ¿A dónde van? A ver, ¿nombre? A mí. Bueno, ¿jugar o no van a jugar? Sí, ahora vamos a jugar. ¿Y qué? ¿Ya jugaron un partido o no? Sí, recién jugamos un partido. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue? Nos fue bien, mentimos dos goles y muy bien. ¿Y bien? Y a ver, ¿cómo jugaron recién? Bien. Bien. ¿Bien? Bien. Se lo jugó ganando. ¿Ganaron? ¿Cuánto ganaron? 2 a 0. 2 a 0. ¿Quién hicieron los goles? ¿Los goles? ¿Quién hicieron? A ver. ¿Dónde están? Las goleadoras. Las goleadoras. Alma, 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 Alma. ¿Dónde están? Las goleadoras. Acá está. ¿Qué tal el gol? Está copado. ¿Eh? ¿Cómo fue? ¿Te animás a contarme cómo fue? No. Ay, me da vergüenza. ¿Un gol más o menos o fue un golazo? Un golazo. Un golazo. El que no lo vio, que sepa que fue un golazo. Sí. Inatajable para la arquera. ¿Y ahora qué? ¿Cuándo vuelven a jugar? En todo ratito creo que. Colonia Villaneda. ¿Contra quién? Colonia Villaneda. ¿Y qué tal Colonia Villaneda? Ya hemos jugado con ella y le ganamos un partido. Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Cómo? Las podemos operar. ¿Sí? ¿Pueden? Sí. Bueno, ¿tienen algún canto? ¿Algo que hacen? A ver, pará. Lo organizamos bien, eh. Atención. ¡Peren, peren! ¡Peren! Ahí va, ahí va. ¡Un, dos, tres y dos! ¡Grande! Bueno, muchas gracias, eh. Felicitaciones. Están en vivo si quieren saludar. Ahí, en vivo. En vivo para todos. Bueno, bueno, vamos a ver. ¿Qué hay? ¿Hay otro equipo por allá? Hay otro equipo acá, mirá, a ver. Permiso. Permiso, permiso. A ver, chicas. A ver, camiseta, ¿de dónde son? De Colonia Villaneda. ¿Van a jugar ahora? Dentro de un ratito, capaz. Dentro de un ratito, ¿contra ellas? Sí. ¿Ya han jugado un partido? Sí, dos. Dos. ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue? Más o menos, sí, bien. ¿Cómo más o menos? A ver acá. ¿Cómo más o menos? ¿Qué pasó? Y el primero fue medio... Nos cobraban todo. ¿Cómo? Nos cobraban todo. ¿Todo? ¿El árbitro? Sí. ¿Qué pasó? Y el segundo, bueno, ahí estuvo bueno. ¿Qué pasó en el segundo? En el... Bueno, en el segundo estuvo más tranqui. Perdimos igual uno a dos, pero más tranqui estuvo igual. ¿Pero la están pasando bien? Sí, sí, re bien. Re lindo. Bueno, y ahora el partido que se viene, ¿qué tal? ¿Va a ser difícil o no? Ojalá ganar. ¿Ganar? Claro. Hola. Hola, ¿qué tal? A ver. Ahí está, a ver. ¿Tu nombre? Chaman. ¿Cuántos años? Tengo dos. ¿Dos? ¿En serio? Sí. ¿Qué te gusta hacer a vos? Mi papá juega al fútbol. ¿Juega al fútbol? ¿Está por acá tu papá? Sí. ¿Le querés mandar saludos? No. No, no. Bueno, ya está, listo. No le mandamos saludos, entonces. Bueno, a ver, vamos a conocer un poquito. Chao, ¿eh? Suerte, éxito. Camiseta. Camiseta, esta, ¿de dónde son? Meraki. ¿De dónde? De Meraki. De Meraki. ¿Cómo les ha ido todavía? Más o menos. Más o menos, ¿qué pasó? Perdimos dos partidos y uno lo empatamos. ¿Y qué pasó? A ver, ¿cómo lo están pasando? Bien. ¿Bien? Sí, la verdad que bien. ¿Y ahora cuándo volven a jugar o ya no juegan más? No, volvemos a jugar un partido. Creo que jugamos más, pero... Ay, no sé qué decir, qué locatud. No, no pasa nada. Están en vivo. ¿Quieren saludar a alguien? Hola, abuela. ¿A la abuela que se llama? ¿Cómo se llama? Ana. Hola, un saludo a Ana. Yo quiero saludar a mi abuela, que se llama Elsa, y a mi hermana Camila. Perfecto. ¿Acá? A mi mamá y mi hermano. Y mi papá. ¿Qué se llaman? Mi mamá Vanessa, mi hermano Catriel y mi papá Guillermo. Guillermo, ahí está. Ahí está. Es este. Ahora sí mandó saludos al papá. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Qué me dio los goles? Otro gole. Acá está la goleadora. Claro, ahí está, mirá. Ahí está. Ahí está la prueba por qué es la goleadora, por qué se alimenta, por qué se nutre. Y porque siempre está lista. ¿Tu nombre? En Alma Luna. Bueno, ¿qué tal el gol? No sé, me emocioné mucho y me la recompliqué con esa arquera porque era... sí. ¿Pero estuvo lindo? Sí. Bueno, ¿un saludo a alguien? En mi abuela. ¿Y acá? ¿Así vamos cerrando? ¿Un saludo? Espera, ¿yo le puedo decir algo que dediqué a algo a mi mamá? Diga. Sí. La R. ¿La R? Sí, mi mamá se llama Rocío. ¿Un saludo a Rocío entonces? Ahí está. Acá está. Allá está Rocío. Vamos a hacerle la R ahí. ¿Y ahí va el saludo más? ¿La R? Uy, la taparon justo. Se fue la mamá. Bueno. Le agarró medio escénico a Rocío. Se fue. Le agarró medio escénico. Pero bueno. Así pasaba el encuentro. Perdón, ¿cómo? Yo le quiero mandar un saludo a mi papá. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Alejandro. Alejandro. Un saludo a Alejandro. ¿Y el saludo a quién? A mi papá. ¿Se llama? Sergio. ¿Y un saludo a? Shirley, mi mamá. A Shirley. ¿Y? A mi abuela. ¿Se llama? Silvia. ¿Y un saludo a? A mi amiga. ¿Quién se llama? Sofía. Ahí está. Bueno, un saludo. Sociales también en este encuentro de hockey sobre Cepet. Exitoso. Por supuesto, exitoso. No solamente participa del club local e instituto, sino también de toda la región. El amigo acá. ¿Quiere él? ¿Algo más? Sí. ¿Qué? Mi hermana se llama Joana. ¿Juana? ¿Un saludo a Joana? Sí. Esta Joana. Ahí está Joana. Un saludo a Joana. Ahí está. Bueno. Así lo decía Sergio Martínez, lo decía la gente del club instituto. Un club de la familia. Y quedó demostrado también el clima hermoso que se está viviendo aquí en esta institución paranaense que está festejando un año realmente muy especial para ellos. Totalmente. Excelente, Diego. Muchas gracias. Hasta luego.